... Decenas de personas acudieron este sábado a una iglesia de Oakland, California... ...para rezar por los jóvenes que perdieron la vida en el incendio del viernes por la noche. Por el momento el número de muertos ha aumentado de 9 a 24... ...aunque las autoridades han avisado de que esta cifra puede aumentar. Es una tragedia, mucha gente joven salía a divertirse... ...pero estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, comentaba un hombre. Siento las pérdidas, es gente que no conocía, pero es devastador, te rompe el corazón... ...decía una mujer muy emocionada. Los jóvenes habían acudido a un concierto de música electrónica... ...en el llamado Barco Fantasma de Oakland... ...un almacén que albergaba estudios de artistas y en el que se organizaban fiestas. El techo se arrumbó a consecuencia de las llamas... ...por lo que numerosas personas podrían haber quedado sepultadas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 30 años.